Quiero aprovechar, ya que estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún era mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar en, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo he intentado Pero sobrio no me da, ah, 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 ah Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo pongo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da, ah, 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 oh, oh Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pero es obvio no me da, ah, 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 ah Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Quiero aprovechar Nico King Aquí Pa' poder decirte Tengo las cosas que me guardan Ejemplo Sé que no son horas de llamar Pero te di en línea Para todas Y solo quería confirmar Yo mi amigo Chicas Para ti baby Lo siento